¡Veamos! ¿A quién le arruinaré la vida hoy? Para niveles cero, niveles bajos, gente que está en hierro, bronce, plata incluso y oro porque he visto muchos que están en oro y aún no saben conceptos básicos del juego y es normal porque si supieran no estarían en oro En oro aún no sabes jugar y eso tienes que tenerlo muy en cuenta Bien, este video voy a intentar no editarlo porque ya me está pillando la hora porque tengo que hacer stream y recuerda que cuando estás viendo este video estamos en directo en la plataforma morada que si lo digo YouTube me tumba el video pero puedes ir a revisarlo ahora mismo para ver si es que estoy en directo igualmente quédate en este video hasta el final porque así aparte de que me ayudarías mucho aprenderías muchísimo pero que muchísimo más Bien, vamos a seguir haciendo los campamentos de jungla estamos enfrentándonos contra una V por cierto hay un Garen en la top lane, hay un Jhin en la bot lane hay una Leblanc en mid y realmente esta partida voy con Aeri nunca antes he ido con Aeri pero quería probarlo porque precisamente en estos celos puedo llegar a probar cosas y les diré si está bueno, si está malo o cualquier cosa Bien, con Ekaín recuerden que por más que tengamos que llenar nuestra forma tenemos que igualmente ir farmeando nuestra jungla porque si solamente nos dedicamos a pelear vamos a ir muy pero que muy lentos en la jungla y recuerda que Aeri es un campeón que necesita el power farmeo tiene algunos truquitos para limpiar mejor la jungla por ejemplo, puedes colocarte cerca de una pared y tirarle la Q a la pared para cancelar la animación y que sea aún más rápido y que no te corte tiempo de pegar básicos eso es muy importante con el campeón y con cualquier campeón el tema de resetear los autoataques y por cierto ya veo que la bot lane está muriéndose así que vamos a ir directamente a gankear paso por detrás, vengo por acá y le pego a la señora Leona bien, le pego lo máximo posible igualmente no demasiado porque si no me puedo morir pero más que nada le pego para cargar mi pasiva que ya un cuarto de pasiva solamente con una acción es bastante positivo bien, luego de hacernos todos los campamentos de jungla de arriba hacia abajo vamos a hacer la nueva ruta que ya he explicado en anteriores videos a ver, ok que significa que consiste en hacerte todos los campamentos de la jungla y luego volver a aquel que empezaste para luego tener más ítems lo cual es bastante interesante para nosotros así que volvemos de nuevo acá a los picuchillos ya que nosotros si te diste cuenta bien partimos sin picuchillos y luego de hacernos el los rocosos vamos a baquear directamente bien vamos a pasar con la E ya que así acortamos la distancia y recuerda siempre ir dando básicos con las habilidades algo muy importante para los bronces y platas es que siempre que estás peleando tienes que centrar la cámara porque si no se te va a perder no me sirve de nada que estés jugando algo tal que así porque no no me sirve que no tengas control de cámara en lo absoluto siempre que pelees tu campeón tiene que estar al centro de la pantalla no tiene que estar acá no tiene que estar acá no tiene que estar acá no, al centro bien me voy a comprar yo creo que el puñal cerrado va a ser una excelente opción y vamos a ir directamente a nuestra jungla realmente pude haber comprado las botas de level 1 pero no sé tendría que ir probando diferentes builds como antes ya traje al caín rojo ahora voy a traer al caín azul cueste lo que cueste aunque me tarde un poquito más ya que para ir variando un poquito es siempre positivo perfecto esto de ir hablando todo el rato se me dificulta un poquito porque de normal corto de las partes en donde me quedo callado pero igualmente es importante decirles cosas como por ejemplo el tema de el control de cámara que es súper importante otra cosa cuando estemos haciendo el grump siempre tenemos que ver la botlane porque no sabemos nunca quién va a estar a uno de vida por ejemplo ahora el Jhin está a uno de vida así que voy a ir directamente al Jhin y lo voy a matar hola Jhin una Q totalmente muerto y pobrecito ahora probablemente ellos están en el dragón o algo o van a estar por acá así que voy a enfrentarme a la vía este porque están level bajos y tiro la ultimate voy a esperar mis enfriamientos y realmente tengo que correr porque si no me van a lograr matar excelente bien si salimos con vida todo bien pero si no hubieran matado hubiera estado garrafal así que voy a venir hacia la vi hola vi y está totalmente muertecilla excelente voy a irme a hacer mis campamentos de jungla porque siempre estoy haciendo una ruta que al final termino en picuchillos así que me voy a regenerar acá igualmente voy a ver si es que la vi tiene algo para mí capaz que tenga algo por aquí y sí así que vamos a hacernos los campamentos de jungla de la señora vi porque están acá siempre es bueno revisar picuchillos porque nos queda de camino hacia nuestros picuchillos así que ahora voy a pasar por mid tranquilidad ante todo no quiero problemas contigo señorita leblanc y seguimos por acá recuerda no obsesionarte con tu transformación si bien es genial la transformación no es lo único que tenemos que tener en consideración a la hora de jugar al señor kain recuerda que todo va a su tiempo y vamos bien realmente esta partida así que no tenemos que apresurar absolutamente nada un error común también que cometen los bronces es por ejemplo lo que había dicho antes cuando están haciendo sus campamentos de jungla solo están mirando el campamento y mirando el mapa pero no es 100% bueno mirar solamente el mapa porque el mapa no te va a decir cómo está la wave no te va a decir quién está uno de HP por ejemplo esta tipa está a casi nada de vida así que podríamos ir a matarla pero si hubiéramos estado mirando el mapa y ya está no sabríamos a la vida que se encuentra esta LeBlanc o que ha gastado la W por ejemplo y ahora vamos a ir y vamos a aprovechar esto excelente bien le pegamos un poquitito y la verdad ahí me he equivocado con el tema de la Q bueno no importa vamos a dejar que se quede por ahí voy a ir a hacer los campamentos de jungla me la ha jugado bastante bien pensé que no iba a tener la W todavía pero al parecer tienen los enfriamientos bastante bajitos así que me voy a terminar de hacer este campamento de la jungla y ya podría ir a asesinar a la Vi ¿y por qué? porque la acabo de ver por acá así que probablemente va a pasar por sus lobos y yo lo pueda llegar a asesinar es puramente lógica perfecto le pegamos acá a la señorita Vi y cualquier cosa le robamos los campamentos de jungla y ya está aunque lo suyo sería matarla y eso excelente vamos a esquivarle la E maravilloso le pegamos un poquitito más con un básico más ya estaría muerta aunque si me voy algo tal que así podría llegar a zafar igualmente excelente 2 1 salto por aquí excelente 3 2 1 salto por acá le tiro la W para ralentizarla y necesito escapar con la última Q por acá no demonios ok no pude saltar esa pared lo bueno es que por lo menos la Leblanc se va a morir muy probablemente excelente y realmente fue bastante complicado no les voy a engañar no les voy a mentir me gusta la velocidad de movimiento así que voy a ir con la espada Joumu y luego capaz que sería una buena idea o buena compra comprar el arco axiomático bien vamos muy lentos en la jungla ahora mismo porque no nos hicimos el cuadrante de abajo pero ahora para arreglarlo vamos a hacer todos los campamentos de jungla de arriba hacia abajo y no se me mareen no se me confundan que lo más importante en este juego es farmear ok ahí ha sucedido algo ahí ha sucedido algo muy trágico que es que la Leblanc tenía botas y nosotros no pero lo vamos a solucionar de la siguiente manera vamos a farmear y ya está lo siento si es que me equivoco mucho al hablar pero estoy esforzándome al máximo en hablar para que ustedes no se aburran para que puedan aprender porque igual mirar un gameplay y ya está no sirve de absolutamente nada por cierto a ver quiero ver si es que el Garen está gankeable pero realmente no y como el Trindamer tiene TP no es necesario que yo vaya a la top lane a defender ni nada que se haga cargo él de su error nosotros no somos los niñeros de nadie tenemos que siempre jugar a nuestro juego y ya está bien se me olvidó que estaba diciendo de antes pero ah sí 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 tienen que mirar el mapa siempre el mapa aunque estés viendo un video de LOL tienes que estar viéndolo ve el mapa es muy importante que tú estés viendo todo el rato el mapa ya que es lo único que te va a enseñar de verdad cómo pienso yo porque ahora probablemente sabes o no lo que estoy haciendo así que tienes que saber el 100% de las veces el por qué estoy haciendo lo que hago por ejemplo ahora miro bot ok veo que el Trindamer está en la bot lane no fue TP a top lo cual es bastante malo la Leona está a 1 de HP el Jin está ahí envalentonado así que probablemente puedo pasar por aquí puedo pasar acá puedo venir por acá puedo matar a la Leona y puedo matar al Jin espero que lo maten pum listo y ya está y solamente por mirar ah no no puede ser por mirar el mapa y ese tipo de cosas excelente al menos la Vi se va a morir bien excelente acabamos matándola haciéndole el predict de la vida bien voy a pasar por acá y tengo que tener cuidado porque va a venir la señorita Leblanc pero capaz yo me puedo hacer este campamento antes de que llegue la Leblanc así que me hago el campamento y salgo por patas porque si no va a venir la Leblanc y me va a poder matar y eso no es para nada positivo bien ahora me voy a ir a la base tranquilo y relajado me voy a comprar las Yonia me voy a comprar un puñal cerrado y más espaditas y ahora al fin nos vamos a transformar en el mítico Caín Azulejo y ahora vamos a ir directamente a las líneas de la top lane en vez de pasar por la pared de acá arriba a mi me gusta mucho mejor idea pasar en línea recta y tirar la E por acá y así voy a poder llegar a mis campamentos de jungla antes aunque en vez de pasar a mis campamentos de jungla podría ir directamente a este Garen que está a 1 HP que lo vi mirando líneas que la única manera en donde nosotros vamos a gankear top si vamos hacia bot es excelente cuando salimos de base nunca vamos a gankear top si es que estamos en picuchillos por ejemplo porque no tendría ningún tipo de sentido pero si vamos a gankear top cuando estemos de camino a la top lane o después de hacernos el grumpcito excelente espero que no sea mucha información por el momento pero estoy intentando explicar todo el razonamiento que utilizo para afrontar mis partidas y si es demasiado conocimiento tienes que ir de a poco primero tienes que entrenar con los videos que ya tengo de entrenamiento el tema de los passings y luego que te sepas todos los passings de memoria y no falles los passings vas a poder gankear por cierto otro error común es esperar por el gank o hacer heraldos o hacer dragón no hay que hacer ninguno de esos porque si yo gankeo y tengo que esperar en un butch a gankear estamos mal si yo tengo que esperar para hacer una play estamos mal yo soy el que hace las plays no soy el que espera por las plays o no voy a pelear peleas que ya están terminadas o que empezaron otros no 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 yo voy a jugar a mi estilo de juego cualquier otro hubiera venido a este TP automáticamente pero yo tranquilo y relajado espero que hacerme mis campamentos de jungla y luego de hacerme los campamentos es cuando voy a matarlos a absolutamente todos ok le pego a Leblanc quien es es ella que vienes a buscar al estar ya es tarde porque porque ahora soy yo el que te mata ahora vamos a revisar campamentos de la B solamente para saber si es que hay porque ya nos hicimos todos nuestros campamentos de jungla ahora solo nos resta esperar y ya está así que vamos a ir haciendo los campamentos de jungla de la B que la B está cometiendo un error garrafal y muy bronce de su parte que es AFK Gank algo que siempre he dicho que está muy pero que muy pero que muy mal el AFK Gank ok ¿de qué se trata el AFK Gank? miren ella tiene 60 minions mientras yo tengo 130 eso significa que no ha farmeado absolutamente nada y solamente se ha dedicado a gankear tras gankear tras gankear se ha hecho dos dragones y ustedes creen que por hacerse de dos dragones la B va a ganar la partida pues si creen que sí están muy pero que muy equivocados vamos a matar a la Leblanc aquí con la R excelente y lo siento amiga mía pero no eres rival ya para mí bien nos vamos a farmear la wave ya que estamos acá literalmente y ahora mismo podríamos seguir haciendo los campamentos de jungla de la señorita B aunque probablemente estoy totalmente muerto tengo que salir corriendo por patas porque si no me van a lograr matar y uff papá menos mal pude zafar ahí greedyé demasiado fue bastante greedy de mi parte que es codicioso el ir a los campamentos de la B le falté el respeto perdón tengo 3200 de oro se me fue la pinza se me fue la olla jugué mal y ahora debería irme a base luego de hacerme los campamentos de la jungla como ya aparecieron puedo hacerme los campamentos rápido igualmente hubiera estado bárbaro irme a base antes pero ya que cometí el error vamos a hacernos los campamentos de jungla y luego no puedo gankear tengo que baquear automáticamente lo bueno es que con caín eres muy rápido sobre todo con el azul eres abusivamente rápido para farmear y para desplazarte por la jungla lo cual es aún más importante incluso ya que la velocidad de movimiento en este juego es muy pero que muy importante bien debería intentar hablar solamente de un tema en un video en vez de echarles toda la carne a la parrilla porque probablemente se me están mareando así que les voy a bajar las revoluciones a partir del minuto 16 que tenemos 160 minions 912 vamos relativamente bien excelente me voy a comprar el arco axiomático me voy a comprar el último suspiro para que nadie que se arme tanque si es que se llegan a armar tanque me tanque y vamos a ir directamente a pasearnos por la jungla porque ya que terminamos la chamba de la jungla amigos ahora si que si podemos ir a gankear no gankear sino que buscar peleas por ejemplo acá en mid hay una pelea hay una riña podría venir por acá activo yomu y vengo a matar por ejemplo a la vi excelente excelente maravilloso estupendo ok y ahora me sigo haciendo los campamentos de jungla porque si no estoy matando estoy farmeando y si no estoy farmeando estoy matando bien tengo que correr porque si no me va a poder matar el garen así que tiro el destello y ya está y uff papá casi me mato un garen 2-5 pero no me importa la verdad es que yo estaba ahí sin ulti me estaba comiendo todo el daño gratis así que tengo que asumir que casi me muero por mi culpa y vamos a seguir farmeando porque ya les dije si no estamos matando estamos farmeando este es el power farmeo no estar afk en tu jungla farmeando no 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 es mato farmeo mato farmeo mato farmeo ya ven que no voy para nada mal de hecho si nos comparamos con la vi que ha estado afk gang tenemos incluso mucha más que el que ella y es porque mientras más ítem tenemos más fácil para nosotros es matar mucho 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 más fácil bien me voy a venir por acá no me interesa mucho matar a esa leona voy a ir hacia el yin directamente pero capaz que no lo pueda llegar a matar le voy a tirar una w le voy a tirar la q le voy a tirar la ultimate y creo que ya está muerto excelente bien lo bueno es que ahora vamos a tener la ulti casi todo el rato así que eso es positivo por esa parte y ahora ya deberíamos ir a nuestra chamba de la jungla porque primero hicimos acciones y ahora deberíamos acabar las acciones farmeando siempre es acción farmeo acción farmeo acción farmeo acción farmeo excelente ahora farmeo y después hago acciones no me importa que la partida dure más minutos que ellos hagan más dragones pueden sacar el alma incluso mientras yo siga farmeando y poniéndome por delante todo va a estar bien a ver la leona es una kill vacía no me interesa ya la van a matar ellos así que sería un despropósito ir yo así que me voy a seguir haciendo los campamentos de la junglilla la vi está obsesionadísima con los dragones pero ya les digo yo que esos tres dragones no le van a hacer ni de cerca ganar esta partida bien me voy a ir por acá abajito y vamos a ir a matar al señor jim lo bueno de caín es que no hay muros para él así que puedo venir automáticamente a matar al jim le tiro la Q le tiro un básico y ya con la W lo termino matando porque estamos muy pero que muy poderosísimos bien y no es necesario gastar la ulti por cierto siempre así que vamos a nuestro ritmo bien luego de hacernos todos los campamentos de jungla ya podríamos vaciar pero voy a revisar si es que la B tiene o no el red y como si lo tiene lo vamos a realizar uff excelente y ahora vamos a pegarle a la leona un poquitito excelente le pegamos un poquitito más y realmente no me van a poder matar amigo uff si me pudo matar vaya la leblanc me ha gastado bueno me ha matado muy fácilmente pensé que iba a aguantar un poquitito más pero esa lo que pensaba no estaba acorde a lo que iba a pasar obviamente así que para mitigar esto que nos pegaron una barbaridad 1600 en nada de tiempo me voy a comprar el sorbechizos y así por lo menos no me va a guanchotear la señorita leblanc ahora si me compro el malmortius si o si no me va a guanchotear pero le acabamos de dar 1000 de oro así que va a estar muy peligrosa nunca hagan eso en casa chicos tienen la ulti gasten sus recursos antes de morir yo me confié porque no tengo ni siquiera sé jugar bien a Cain así que eso es todo bien vamos a salir de la base y te recuerdo nuevamente que veas el video hasta el final porque hay dobandos no sé cerrar partidas porque no ves los videos hasta el final como cierro las partidas hay dobandos sube un video de como cerrar partidas ya lo he hecho muchas veces muchas veces todos los videos digo como cerrar las partidas y ahora simplemente es hacer exactamente lo mismo que siempre farmeo termino de farmear acciones para intentar ganar que siempre intento ganar desde el minuto 1 obviamente y como se gana tumbando torres matando a los enemigos etcétera sobre todo tumbando torretas eso es lo que más te va a hacer ganar partidas ok vamos a terminar de hacer los campamentos de la junglilla de acá y hay dobandos es muy repetitivo lo que estás diciendo y haciendo si y si es tan repetitivo porque tú no puedes subir de elo ajá amigo porque el lol es un juego de repetición no es un juego de ay todas las partidas son diferentes no 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 la mayoría de partidas son iguales y solo hay pequeñas variantes que hay que aprenderse como por ejemplo mi equipo fidea variante número 1 mi equipo no fidea variante número 2 y así porque todo lo demás es totalmente igual siempre y por eso tuve 100% de winrate subiendo de bronce a diamante más o menos diría que esmeralda pero ya me estaban emparejando con diamantes ahora mismo no me importan las señales que me hagan lo único que voy a hacer es farmear por la línea de la botlane y ya ven que aunque morimos dos veces superamos el farmeo perfecto no tanto como me gustaría pero la verdad lo superamos bastante ok viene el karen por acá lo voy a estar viendo vamos a obtener el oro de acá le vamos a pegar un poquitito al garen vamos a ir pokeando excelente y con la ultimate voy a terminar masacrando a la señorita ay demonios la ulti target es lo que me ha acabado con mi vida lo único malo del caín asesino es que si te explota pero a la vez aguanta muy 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 poquito así que para mitigar esto me voy a comprar en la danza de la muerte va a ser como un caín asesino pero híbrido porque si no me pegan demasiado ok he muerto tres veces ya es demasiado le he dado mil de oro al garen al menos tiré la torreta pero no es ward ya les dije que uno por uno nunca es ward vamos a calmarnos un poquitito y vamos a nuestra siguiente clear va a ser hacernos todos nuestros campamentos de jungla luego farmeamos luego seguimos farmeando y si vienen a por nosotros los terminamos matando perfecto igualmente la danza de la muerte va a ser un ítem muy estupendo para nosotros la pude haber jugado mecánicamente mucho mejor y si hay un otp caín en los comentarios dice que pudo que diga que pude haber hecho mejor en esa pelea porque yo creo que pude haberle cancelado la ultimate a la b con mi propia ultimate pero no fui lo suficientemente rápido para ello perfecto nos hacemos nuestros campamentos de la jungla vemos como todo nuestro equipo se muere y quieren tirar su render y todo eso pero vamos a seguir farmeando y vamos a carrear esta partida por cierto la vi probablemente se quiera hacer el alma del dragón así que no le vamos a permitir porque tampoco me gusta dejar gratis a las cosas o que me falten al respeto de esa manera así que vamos para acá vamos a ver si es que la vi está efectivamente o no haciéndose el dragón y como no lo está haciendo ok vamos a esperar a que venga en algún momento va a venir así que cuando venga vamos a usar el bite del dragón para matar a la señorita B que probablemente va a venir para acá así que la voy a ir a matar aquí precisamente muy probablemente venga por acá boom 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 le tiramos la ultimate y salimos corriendo excelente le pegamos a la ley blanca un poquitito perfecto eh tranquilo tranquilo amigo tranquilo Toretto y sigo corriendo bien lo bueno es que con esta cota y con el malmortius realmente me curé bastante y ahora voy a pasar por acá y voy a ir directamente hacia el yin excelente bien y escaparé hacia al ladito uy cuidado que viene excelente y ahora tengo que tener cuidado con la señorita leblanc bien realmente estamos volando bien ahora podríamos hacernos el dragón sin ningún tipo de problema porque tampoco les quiero dejar el alma ni nada al menos no gratis si la quieren que les cueste nos vamos a terminar de hacer este campamento de la jungla maravilloso y vamos a seguir farmeando necesitamos farmear lo último que nos queda por acá arriba y realmente creo que las otras botas con este caín es mucho mejor ya que las botas de yonia creo que son para el caín rojo así que voy a rectificar este error simplemente vendiendo las botitas y comprándome las otras aunque me queda un poquitito de oro para tener mi siguiente ítem así que lo voy a ir a farmear y ya me iré a base sin ningún tipo de problemas ni complicaciones como me encanta decir bien me hago los campamentos de la jungla maravilloso y nos vamos a ir a la base directamente y poderosamente con nuestra dancita de la muerte lo malo es que capaz que no nos podamos cambiar las botas aunque sí porque a ver estas son las más baratas del juego así que no me da el oro necesario como para poder comprarme el otro así que va a ser para el siguiente pack voy a ir hacia la botlane voy a ir con el Joumu vamos a ver que se está tejiendo en la botlane y realmente ahora podría vaquear y comprarme las botas yonia voy a perseguir a este no perdón las botas amarillas vamos a perseguir a este garen y lo vamos a terminar tasajeando sin ningún tipo de problema bien voy a venir por acá por medio a ver a ver a mover la colita y realmente ahora podríamos acabar la partida sin problema alguno ya vamos tan fuertes que realmente superamos el farmeo perfecto nos morimos tres veces eso es cierto jugamos mal esta partida pero aún así vamos a ganarla porque estoy en bronce eso lo sé me tocan muchos troles y muchos main vain ok esta tipa al parecer la puedo llegar a matar así que la mato ya está con el flash y mis impresiones finales con el tema de oh tengo que tener cuidado con el tema de a eri es que sacamos la transformación bastante rápido y eso es muy positivo y si te ha gustado el video por favor dale like suscríbete y la campanita que eso me ayudaría muchísimo y hasta la próxima adiós muchas gracias por apoyar mi contenido recuerda visitar mi sponsor en donde puedes donarme cobrar servicios y mucho más link en la descripción de este video hasta la próxima adiós adiós adiós